Te fuiste de mañanita En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana sábado día es la Virgen Para tocar con Lorenzo Mañana sábado día es la Virgen Me lleva el o me lo llevo yo Pa' que se acabe la baila Me lleva el o me lo llevo yo Pa' que se acabe la baila Ay, morale, a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva Porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un indio yumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales Ahora le mienta a mi mamá Solamente va a ofender Ahora le mienta a mi mamá Solamente va a ofender Para que él también se ofenda Ahora le miento la de Para que él también se ofenda Ahora le miento la de Me lleva el o me lo llevo yo Pa' que se acabe la baila Me lleva el o me lo llevo yo Pa' que se acabe la baila Ay, morale, a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito, moralito se creía Que la amiga y la mini iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Morre Opa Mil, América, India El tiro le salió mal El tiro le salió mal